Hola que tal amigos de YouTube, me da mucho gusto volver a saludarlos, mi nombre ya lo conocen Fernando Ríos y esta ocasión en el canal de YouTube Ferio 72 les traigo una muy buena noticia, resulta que YouTube acaba de sacar una versión de prueba para ver videos en vivo. Yo les voy a ser honesto, en mi más particular punto de vista que creo que les puede interesar, no lo veo factible, ¿por qué? Porque nosotros entramos a YouTube porque es una televisión en demanda, es decir, yo quiero ver el video de un Blackberry, el video de un iPad, el video de un iPhone, el video de un iTunes, etc. No, cualquier video, yo quiero verlo de un Ferrari, de un Lamborghini y lo puedo ver a la hora que yo quiera. Ajá, ahora están transmitiendo dos días de prueba, hoy y mañana, lunes 13, martes 14 y realmente bueno, vamos a ver qué tal está, se los recomiendo, pero no creo que vaya a tener mucho éxito en el futuro, a menos que sea para un evento muy importante, ¿no? Muchos hoy en la red, en Twitter, yo quiero que mis videos ya estén al aire, que mis videos sean en vivo y realmente bueno, es peligroso por los contenidos, es lo que YouTube comentó, pero vamos a verlo, a ver qué opinan de él. Miren, aquí es muy fácil dar con él, aquí lo que tienen que hacer ustedes es entrar primero, voy a hacer aquí un ajuste, muy bien, miren, lo que les recomiendo es primero entrar a Google, YouTube, le dan aquí en el navegador de Internet, le dan Live on YouTube, realmente esto nada más van a tener oportunidad de verlo hoy lunes por la noche, ya es tarde, son las 10 de la noche, aquí le dan YouTube Live Channel. Y bueno, ¿de qué se trata? Es un portal, no hay necesidad de iniciar sesión, de registrarse, ustedes pueden entrar así, ahí vemos ahí algunos videos de prueba, son algunos canales los que están en esta emisión de prueba de Live on YouTube. Es una plataforma con cuatro canales, aquí los vemos, aquí tenemos ya los cuatro canales, quizás ya ahorita ha estado un poquito más de canales, probándolo y bueno, finalmente, esto empezó hoy lunes a las 3 de la tarde. Y bueno, es un test inicial en donde YouTube lo que está tratando es de expanderse a varios mercados, es decir, que la gente pueda ver también video en vivo. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues que estos canales que vemos por acá son específicamente Hubcast, Next New Networks, Rocketboom y Jump Hollywood. Esos son los cuatro canales que ahorita están proporcionando este servicio de, ahorita lo vamos a dar, le vamos a dar click para que ustedes puedan ver cómo se ve YouTube. Estos están dando este servicio estos dos días, estos canales. Cabe destacar que ya se habían hecho algunas pruebas, miren por ejemplo este video, ¿no? Aquí lo que noté, desde hace rato que lo estoy checando. Ahí están en vivo, probando el canal. Miren, para serles honesto, la velocidad de la transmisión de datos es muy rápida. Bueno, tengo 20 megabytes de internet, pero bueno, finalmente es muy rápido. Este es un conteo. Lo que noté aquí es que no tiene, no tiene la función de pantalla completa. Ajá. Ahí ya hay un detalle. Un detalle. Vamos a ver si con doble clic abre. Sí, parece que haciendo doble clic. Ah no, ahí me redirecciona al portal de YouTube, que también está en vivo. Miren, aquí me dan la oportunidad de 360, 480. Aún no hay alta definición. Eso la verdad a mí se me hace, se me hace una cuestión. Que bueno, ya hoy en día vemos los videos. Este video que estoy grabando lo van a poder observar en 480, 360, 480, 720 y también en 1080. En HD, porque estamos grabando con una cámara Sony. Por ahí muchos me preguntaban. Luego les voy a poner el modelo de la cámara. Es una cámara Sony HD. Ahí está en vivo el YouTube. Cabe recordar que también se han, ya se habían hecho pruebas con el concierto de YouTube de la banda irlandesa. Ya había habido un concierto en tiempo real. También un discurso del presidente Barack Obama. Y bueno, hay una transmisión también, se había hecho transmisión de todos los partidos de la liga de la India, de cricket. Eso también los habíamos podido observar en este YouTube, en vivo. Vean nada más. Pues realmente sí es interesante. Vamos a cambiarle aquí porque está muy rojo esto. A ver. A ver, vamos a ver. A ver si aquí pudiéramos ver. Ahí lo vemos mejor. Miren. Aquí por ejemplo me dice que este video está en vivo. Vamos a darle click. Este sí me da función pantalla completa. Ahí lo tenemos. Ahí está en vivo. Vamos a bajarle para seguir explicando. Y bueno, finalmente ya mucha gente se ha inscrito. Hay 113 ya videos aquí. Les digo, este... Aquí se me dio en este cuadro, en esta ventana de canal aquí. Miren, canal de live. Repito, este es de prueba. A ver, vamos a... Aquí nos suscribimos. Miren. Y ya estamos. Ah, me pide que abra sesión. Bueno, ahorita nos vamos a suscribir. Y bueno, les recomiendo mucho esto. Por favor, échenle un vistazo. Quizás tenga éxito en el futuro. Y ahí vemos comentarios, gente que ya entró. Pero bueno, finalmente este... No sé cómo vaya a funcionar en el futuro. Y este... Y bueno, hay muchos canales, como por ejemplo, que ya dan televisión en vivo, que es live stream. No sé si lo hayan visto. O muchos conductores de televisión ya están usando un stream. También es un servicio en donde tú puedes conectar una webcam y estar transmitiendo en vivo. Claro, hay que pagar. Miren, por ejemplo, aquí le damos. Y ya todo está aquí en vivo. Hay que pagar una cuota para poder tener esta transmisión en vivo. Pero bueno, finalmente esta es una lanzamiento de Google, de prueba. Google, que es propietario de YouTube. Para ver cómo reaccionan entre la población. Y poder compartir inclusive también con Facebook, que también es de Google. Todo este tipo de portal. Todo este tipo de servicios en línea y en vivo. Vean, la transmisión es muy muy buena. Muy buena. No tarda nada en cargar. Yo lo recomiendo. Pero bueno, tienen solamente un día. Ya hoy es lunes. Este quizás ya lo estén viendo en martes. Y bueno, finalmente los dejo con este concierto de estos japoneses. Miren, este es un guitarrista japonés. Yo de música sé muy poco, la verdad. Aquí tenemos también las categorías. ¿No? De los videos. Comedia. Full espectáculo. No sé. No sé. Flip. Guitar Hero. Los patrocinadores. Aquí hay algo de publicidad. Virgin también está ahí. Y Flip. Bueno. Pues aquí los dejo. Hasta aquí este reporte. De YouTube. Y los dejo un poco para que vean este portal en internet en vivo. Me dio gusto saludarlos. Ya conocen mi nombre, Fernando Ríos. Mi canal Ferio72. Les agradezco el favor de su atención. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.